¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la nota del parche 24.6 que han lanzado hoy. Dice, el parche 24.6 que sale hoy es una actualización enorme que da el pistoletazo de salida del próximo evento de Hearthstone. Añade caballeros del trono helado al conjunto esencial de inmediato por tiempo limitado. Rediseña los sistemas de mercenarios, actualiza campo de batalla y además prepara el camino para la nueva clase de caballeros de la muerte en la próxima expansión de Hearthstone. Marcha del Rey es anime que lanzan, si no lo he visto mal, creo que lo lanzan el 4 de noviembre. A ver, mi puntualización. He estado mirando un poquillo el trailer que han sacado y un poquillo las cositas que han sacado. Veo que ahora Blizzard se está metiendo un poco de caña. Han metido esta expansión un poco yo creo que para los nostálgicos y en principio meter una nueva clase en estándar está bastante bien. Pero yo creo que llega tarde, ¿vale? Esto si lo hubiesen hecho hace 5 años cuando había gente, yo creo que hubiese hecho que la gente se hubiese quedado a lo mejor, no sé, en nueva clase y tal. Pero como ya demostró yo creo que cuando sacaron a Illidan, esto va a tener a lo mejor un repunte de que gente venga un poco a probarlo, tal, gente que antes jugaba, tal. Pero no creo que esto sea tampoco la salvación de Hearthstone, ¿vale? Para nada. Aunque estén usando un poco de nostalgia en estas expansiones que yo creo que van a empezar a lanzar próximamente. Aparte de esta, yo creo que las siguientes expansiones van a ser cosas muy tochas del WoW. Así que nada, viendo, ya paso de esto, ¿vale? La expansión ya os digo que, o sea, lo que es en la nota del parche son bastante extensas. Por lo cual voy a centrarme ya directamente en campo de batalla porque han metido muchas cosas. Dice, actualizaciones de campo de batalla. Actualizaciones generales de texto. Dice, se han cambiado todas las instancias de obtienes uno de oro solo para este turno, ah, obtienes uno de oro. Y se ha actualizado el texto de las cartas de gemas de sangre, pero la funcionalidad no cambia, ¿vale? Tanto como lo del oro como el tema de las gemas de sangre es básicamente han cambiado el texto, pero el efecto es el mismo. Nuevo héroe. Han metido al carcelero. Dice, nivel de armadura 3. Yo lo he podido probar ya hoy, ¿vale? Esto lo estoy grabando después de haber probado un poquillo en 3 o 4 partidas los nuevos esbirros y demás. Este héroe no es muy bueno, ¿vale? Yo lo he podido jugar, creo que eran con 6 de armadura. Dice, potenciación rúnica. Vale, vale una moneda y sería, otorga 1 más 1 a un esbirro. Mejor la después de que mueran 9 esbirros amistosos. Ya sabéis que suelen traer siempre los nuevos héroes que suelen meter hasta Silvana. Ya Silvana cuando metieron, Silvana era ya un poco regulera. Este no es un héroe top, ¿vale? Yo lo he estado probando. Me he tirado la suerte que la primera partida que me han sacado he jugado con él. Y aún yo sacándole provecho, porque he estado jugando en torno a esbirros que iban muriendo, ¿vale? Íbamos con el provocar de nivel 1 que me va sacando el 1-1. Íbamos con los grumetes 3-1. Íbamos con cositas que íbamos sacando e íbamos potenciando el poder de héroe. Pero aún así creo que lo hemos, aún llevando hoy una mesa que cada turno iba aumentando en 1-1 el poder de héroe, creo que al final hemos llegado, no sé si era un 13, más 13, más 13 o más 14, más 14. A ver, el poder de héroe no está mal, pero no es ni de lejos de los mejores héroes para ir sacando estadísticas a los esbirros. Dice, este nuevo héroe está disponible en todas las salas durante dos semanas tras el lanzamiento del parche. ¿Qué más han hecho? Este es el único héroe que han metido nuevo. Dice, actualizaron de héroes. Se han actualizado los poderes de héroe de los siguientes héroes. Zetún, ya sabéis, yo lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo que está muy desfasado. El poder de héroe estaba muy desfasado, estaba muy antiguo. Dice, ahora lo que hace, dice, ahora vale dos monedas de oro. Dice, al final de tu turno otorga 1-1 a un epirro amistoso. Este efecto se repite 0 veces. Mejora con cada turno. Bueno, básicamente es el mismo poder de héroe, hace lo mismo, solo que no tenéis por qué usar el poder de héroe para sacarle el efecto. Antiguamente tú usabas el poder de héroe, bufabas los epirros y se iban bufándome. Tú no tienes por qué usar el poder de héroe en un turno si no quieres y en el siguiente turno va a seguir mejorándose. ¿Sabes lo que quiero decir? Se va mejorando automáticamente, lo uses o no lo uses. Si lo quieres usar en un turno, perfecto. Si no lo quieres usar y quieres comprarme ese epirro y usarlo en el siguiente, te va a dar esa oportunidad. Por lo cual ya no veo a la gente usando el poder de héroe en turno 1, como solía pasar siempre. Por lo cual es un avance, ¿vale? Para este héroe es un avance. Tenemos también a Toki la infinita. También la han mejorado. Ahora dice, uno de oro, vale lo mismo. Dice, refresca la taberna de Bob incluyendo dos epirros de un nivel de taberna superior. Por lo cual la han mejorado el doble. Antes te sacaba solo un epirro, ahora te saca dos. Por lo cual, gracias Blizzard por bufar a Toki, que Toki también estaba un poco desfasada con su poder de héroe. ¿Qué más han hecho? Le han hecho un reward. Esto ya directamente es un reward. Al rey de las ratas. Antes ya sabías que era... Usabas el... O sea, los epirros de la taberna. O sea, el poder de héroe, cada turno iba cambiando. Te iba sacando un elemental. Al siguiente turno te iba dando dragón. Al siguiente te iban dando aleatoriamente epirros. Y si tú te ibas cogiendo del pool epirros que ese turno te iba sacando el poder de héroe, te los iba sacando dos más dos, ¿vale? Si os acordáis. Ahora dice, descubre un epirro de un tipo concreto. Y cambia de tipo cada turno. Cada turno, en principio, te va a volver a salir dragón, bestia, elemental y demás. Tú le das poder de héroe, vales dos monedas y te van a dar a elegir... Yo supongo que entre tres epirros de ese tipo de epirros, si son elementales, pues te pueden dar el ciclón, te pueden dar... Depende del nivel de taberna en el que estés, te van a ir dando elementales para que tú lo vayas eligiendo. Por lo cual, es un cambio bastante significativo. El poder de héroe del rey de las ratas antiguo, olvidarlo por completo porque ya es otra cosa. En principio, bastante bien. Habrá que empezar a probarlo. Yo de momento no lo he probado, pero me alegra bastante saber que han cambiado este poder de héroe. Yo siempre he dicho que el poder de héroe del rey de las ratas es, para mi gusto, de los peores. Pues al menos ahora lo han cambiado. Bueno, dice, los siguientes héroes ahora tienen menos armadura. Brucan, pirámido, rey de las ratas, ahora tienen un nivel de armadura 1, o sea que 0 de armadura. Exánime vacial, ahora tienen un nivel de armadura 2, que sería entre 2 y 5. A la muerte, Toki, Kutrus, Tavis, ahora son de nivel de armadura 3, que serían entre 3 y 6 de armadura. Y Onixia tiene nivel de armadura 4, que es entre 4 y 7 de armadura. Onixia es muy mala. Y dice, los siguientes héroes ahora tienen más armadura. Ahora remendejo, lo han aumentado a nivel 2, que tiene los 60 de salud, más 2 o 5 de armadura. Alextraza y embajador Feilin ahora tienen el nivel de armadura 4, que serán entre 4 y 7. Y Chembala, Valdomero. A ver, yo Valdomero lo entiendo, pero Chembala, Cephris. Ahora son de armadura 5, o sea que son de los peores. Entre 5 a 8 de armadura. Yo Chembala, no sé, en el nivel 4 estaría bien, yo creo. En Valdomero sí que es cierto que yo creo que sí que tiene armadura. Solo que, bueno, ya sabéis que Valdomero, si va late, suele ganar muchas veces las partidas. Y Cephris no me parece un héroe tan malo para que tenga tanta armadura. Yo lo hubiese dejado también con Chembala en nivel de armadura 4, pero bueno, ellos lo han cambiado así. Pues así se queda. Vale, una de las cosas interesantes que han metido en el nuevo parche, nuevas misiones. Ya lo dije yo desde hace ya un mes, desde hace un mes que yo estoy pidiendo algún parche así importante. Os dije, van a ver, tienen que meter misiones nuevas, tienen que meter misiones nuevas 100%, porque además las misiones sí que es verdad que le han dado un aire fresco al juego. Pero tenéis que meter nuevas, no puedes dejarnos siempre con las nuevas misiones. Dice, contrata a un investigador, acaba tu turno con oro sin gastar 3 veces. Estas son, no son las recompensas, son las misiones que tienes que hacer para coger las recompensas. Y resuelve el caso. Haz que los epíros amistosos ataquen 11 veces. Y las nuevas recompensas, mejor dicho. Dice, nuevas recompensas de misiones de campo de batalla. Cáliz de sangre. Al final de tu turno otorga a tu primer epiro por la derecha un ataque equivalente a la salud que te falte. Por lo cual, imaginaros, a ver, sí que es verdad que es un epiro que está en la derecha. Lo suyo sería, por ejemplo, una ir a la izquierda, lo suyo sería que te ciclase el de la izquierda. Pero, por ejemplo, si vais jugando con remendejo, por ejemplo, que tiene mucha salud, la salud que te falte al héroe lo va a compensar en ataque al primer epiro que haya por la derecha. Imaginaros que estáis con remendejo a uno de salud y vais ciclando. Que esa es la putada. El epiro, un siga enemigo es una hidra por la derecha. Cogería un montonazo de ataque cada turno. Así que es verdad que se quedaría el último. Pero bueno, me parece, yo os digo, al igual que os digo esos epiros, también puedes jugarlos con algún epiro con escudo divino y demás, ¿vale? También os puede, ¿vale? Incluso imaginaros un plastabot, lo das en la esquina, que se va debufando, pum, y después te sacas un triple o alguna cosa así, pum, y se lo metes hiper megatochardo a otro epiro. O sea que pueden... Es bastante... A ver, no diría que es de las mejores misiones, ¿vale? Pero es una misión que puede ser bastante divertida. Tenemos, chicos, la misión que a mí me ha hecho más ilusión, ¿vale? Que es la esencia de Zerus. Dice, al final de tu turno añade un transfigurador Zerus a tu mano, que se transforma en esbirros aleatorios. Vale, ya sabéis que a mí el Zerus siempre ha sido de mis esbirros favoritos. Lo sacaron, se lo llevaron, volvieron a sacarlos hace unos meses, se lo volvieron a cargar, y ya ha vuelto en forma de chapa del Zerus, ¿vale? En forma de misión verde, mejor dicho. Por lo cual esta es una de las misiones que yo quiero probar y que muy posiblemente, siempre que me la saquen, posiblemente me la intente llevar, ¿vale? Pensad que los Zerus muchas veces, a mí me ha dado, a mí el Zerus me ha dado partidas muy buenas. Partidas incluso de estar perdiendo, ¡pum! Y que te vayan dando costes 6 y costes 5 buenos y recupera la partida fácilmente. ¿Qué más misiones han metido? La cámara del tesoro oculta. Dice, al comienzo de tu turno obtienes 1 de oro. Y va mejorando cada turno. A mí esta misión, por ejemplo, me parece un poco flojilla. Ya que pensar que las partidas más o menos suelen acabar entre turnos 12, 13 a 15, 16, como mucho. Hay partidas que se te hacen en 20 turnos, ¿vale? Pero más o menos entre turno 13 y turno 15. Por lo cual, que te tienes que sacar la misión. Yo supongo que para esta recompensa, la misión que te pongan va a ser, tiene que ser bastante sencilla. Si no, no le vas a sacar mucho oro. Pensad que, aunque vaya mejorando cada turno, al final, ¿qué le vas a poder sacar? A lo mejor un turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, 4, 5 turnos, como mucho. Dependiendo, ya os digo, de la misión que os saquen. Pero en principio, yo creo que aquí tampoco vas a poder sacarle mucho oro en comparación, por ejemplo, con lo que le puedas sacar a Gallywix. Gallywix con esta, a lo mejor, es una maldita locura. Pero a lo mejor no te da tiempo a usar todo el oro. Por lo cual, bueno, habrá que ir probándolo. Yo puedo decir que haya misiones que os digan que son muy buenas o son muy malas. Y después sean totalmente lo contrario. Habrá que ir probándolo. Una de las misiones que he probado es las pruebas etéreas. Dice, al comienzo de cada turno, elige entre dos recompensas nuevas. ¿Qué son las recompensas nuevas? Son otras dos misiones, ¿vale? Cuando completes esto, cada turno, a modo de bandita, por ejemplo, te van a elegir entre dos misiones ya acabadas. Por ejemplo, a mí me han dado muchas veces cuando descubres te sacan el doble. Si llevas una mesa que no te funciona, pues no te vale mucho. Después me han dado, en otra partida, me he vuelto a coger esto. Y me han dado, si tienes dos espirros, es un triple, ¿vale? La misión de los dos espirros es un triple. Yo tenía dos espirros, o sea, tenía dos dobles en mesa, más otro doble en el pool y otro en la mano. O sea, me he sacado cuatro triples en un mismo turno. Por lo cual, sí que es verdad que esta misión te puede dar a lugares que te den otra misión que sea bastante buena. Por lo cual, esta no está nada mal. Después tenemos el veneno volátil. Dice, tus espirros tienen 8 más 8. Después de que ataque, mueren de forma horrible. Este no he podido probarlo, pero en principio esta misión solo te va a poder servir realmente bien con últimos alientos. Posiblemente, ya que en principio si vas a llevar birros con muchas estadísticas, imagínate que tienes un, yo que sé, un 80-80 por decir algo. Que sí, que se te aumentaría en, será un 88, o sea, será un 88. Pero claro, cuando ataque y se mueren, ¿vale? Se atacan y se mueren. Por lo cual, yo lo veo, la única opción para jugar esta misión sería, o soltilla sería enfocado a últimos alientos. Pero lo digo, habrá que ir probando, seguramente también pueda sacarle bastantes provechos con otras cosas. Pero yo, de a priori, es lo que más le puedo sacarle provecho a esta misión. Después tenemos el martillo dorado. Dice, chicería. Muy importante. Hechicería. Es un, es un, te va a ir, te va a ir dando cada turno un hechizo de hechicería. Dice, vuelve dorado a un enviro amistoso hasta el siguiente turno. Por lo cual, en principio, este no va a ser nada malo. Sobre todo, va a ser bastante bueno con el, con la, con la, con la Tisa, no, con la Zara, ¿vale? Con la Zara, ya sabéis que el poder de héroe, el primer hechizo de hechicería se lo queda directamente. Muy posiblemente podáis, con ese héroe y con esta misión, hacer, solo que muchas veces, no sé si a lo mejor los programadores habrán hecho de que ese héroe y esta misión no puedan coordinarse. O sea, no puedan elegirse. Pero oye, si os lo dan, en principio, os lo deberían de poder sacar sí o sí. Entonces ese héroe, con esto, por ejemplo, os podría hacer un esbirro dorado. ¿Qué no os vais con ese héroe? Pues imaginar que en el siguiente turno lleváis un varón, lleváis un combo, pues le vais, le vais dando cada turno el, el hechizo de hechicería a ese esbirro. O otro que os interesa hacerlo dorado, ¿vale? Pero me parece una misión que puede ser bastante interesante. Después tenemos el medión del, del salto del pecado. Dice, después de que juegues un esbirro, otorga 2 más 2 a 2 esbirros amistosos de su mismo nivel de taberna, ¿no vale? Si es un esbirro, si vas, si tienes esbirros de nivel 5 y vas tirando esbirros de nivel 2, no te va a valer. Este en principio me parece un poco más flojita, pero bueno, dependiendo de lo que, de lo que llevéis. En principio, si vais, por ejemplo, a piratas, a lo mejor sí que te puede, le podéis sacar bastante provecho al estar comprando, si los piratas están del mismo nivel. Pensad que muchas veces los mejores piratas son de nivel 3, 5 y, o bueno, 3, 4 y 5 posiblemente. Pero bueno, es una misión que puede ser también bastante divertida. Y después tenemos el saco de secuestro. Dice, hechicería también. Elige a un esbirro no dorado y añádelo a tu mano. Yo al principio me había hecho un lío, pensaba que esto te sacaba una copia. Pero no, esto es lo que te va a hacer. Por cierto, esta misión suele ser bastante fácil de conseguir. Lo que tú vas a poder hacer con este hechizo es, por ejemplo, robar un esbirro del pool y llevártelo gratuitamente. Te ahorras básicamente 3 monedas cada turno. Por lo cual, bueno, no está mal. Pensad que muchas veces también que vas haciendo re-roll, cuando te quedas ya con una moneda que te dan el triple o te dan un esbirro que te interesa, pues directamente con esto te lo llevas y ya está. Por lo cual, bueno, es una misión, ya os digo, es de las más fáciles de conseguir. Yo creo que cuando me la han sacado a mí, que no lo he cogido, no sé si era jugar tres quintos de batalla o jugar algo. Eran jugar tres cosas, jugar tres esbirros de algún tipo y te daban ya directamente esta misión. Dice, actualizaciones a misiones y recompensas de campo de batalla. La misión se ha reducido los valores básicos de Encuentra el Arma del Crimen del 17 al 14. Recompensas. Se han eliminado soborno de anime de las opciones de recompensas. La anime se la han cargado. Parasol de Ceozar ha regresado a las opciones de recompensas. Ya sabéis que hay mucha gente que me estuvo diciendo que el Ceozar lo habían quitado del... Bueno, lo quitaron de las misiones y ahora lo han vuelto a poner. Y han reducido el 50% la frecuencia de la aparición del oro robado. El oro robado ya sabéis que son la misión que te hacen los esbirros de la izquierda y los de la derecha dorados del tirón. Yo llevo ya dos semanas sin que me aparezca directamente esa misión. Pero bueno, ahora ya directamente te la han puesto que hay un 50%... Estaba claro, ¿vale? O sea, era de las mejores misiones para al menos ir con combo y demás. Y muchas veces no era tan difícil de conseguirla. Por lo cual, yo me alegro de que esa misión haya un 50% de que aparezca menos. Nuevo esbirros. Es que realmente está... Este parcho lo han metido, han metido un montón de cosas. Pero también os digo, creo que todas estas cosas las tendrán que haber metido hace dos semanas o tres. El juego lleva ya un mes un poco aburrido, creo yo. Al menos desde mi punto de vista lleva un mes un poco ya atascado. Dice, cría adormilada. Nivel de taberna, uno dragón. Es un 0-3 que dice... Tiene provocar. Dice, cada vez que este esbirro recibe un ataque, obtiene un punto de ataque de forma permanente. Acabo de jugar una partida en la que llevaba dos crías adormiladas. He intentado ir a dragones. No me sacaban el triple. Me iban sacando esbirros que eran muy tochos en cuanto a ataque. No iban aguantando mucho, por lo cual es cuestión de ir probándolo. Y posiblemente con un full dragones a lo mejor puedes sacar el provecho y quedarte toda la partida de este esbirro. Pero bueno, es cuestión de ir probándolo. No me parecen para nada malos. Pero habrá que ir probando a ver si realmente este dragón te renta quedárselo toda la partida. O ya a lo mejor en nivel 4 o 5 quitarte, ¿no? Después tenemos otro esbirro que a mí me ha flipado. Posiblemente sea de los esbirros que más me ha flipado del nuevo parche. Se llama el espía paciente. Es un esbirro de nivel de taberna 2 y es un 1-1, ¿vale? Es muy sencillito. Dice, cuando vendes este esbirro descubre otro de nivel 1 y cada turno va mejorando. Bueno, ya chicos, os adelanto de que este esbirro de aquí a un tiempo o lo nerfean o se lo cargan. Ya os adelanto porque me ha parecido brutalísimo. ¿Por qué? Sí que es cierto que tienes que tener el esbirro en el pool. No vale dejártelo en la mano. Tienes que dejarlo 100% en el pool. Y cada turno lo que va a hacer es, imaginaos aquí, lo tiras en turno 2 y dice, cuando vendes este esbirro descubre otro de nivel 1. Siguiente turno descubre otro de nivel 2. Siguiente turno descubre otro de nivel 3. Cada turno que vaya pasando y tengáis este esbirro en el pool se va a ir mejorando. Por lo cual, este esbirro ya no tienes que subir tolocamente para arriba para intentar conseguir un esbirro caro. Simplemente te quedas en nivel 2, te vas llevando estos esbirros y los vas mejorando. Los dejas en la puntada, es que son 1-1, ¿vale? Por lo cual, seguramente esos turnos, a no ser que tengas una mesa muy fuerte, te van a dar pa'l pelo. Pero si aguantas unos cuantos turnos vas a poder sacarte fácilmente. Estando en nivel 2, esbirros de nivel 6 o nivel 5, donde os vayáis a quedar vendiendo este esbirro. Me parece un esbirro muy bueno. Ya os digo yo que esto, más tarde, o sea, más temprano que tarde, o lo nerfean o lo quitan. Porque a mí me parece muy bueno. Yo en las 2 o 3 partidas que he podido jugar de esta nueva expansión, de esta nueva parche, perdón, me lo he llevado y ha sido una locura las cosas que da esto. A pesar que muchas veces incluso, si después incluso vas subiendo también a nivel 3, nivel 4, te sacas el triple dorado, lo vendes, sigues sacándole más. Así que es un esbirro muy bueno. Vale, tenemos también el herrero de la chatarra melena erizada. Es un esbirro de nivel 3, dice 4 más 4, ese es un 4 más 4, después de que muera un esbirro amistoso con provocar, obtienes una gema de sangre. Van a meter, bueno, han metido varios esbirros que tienen interacciones con los provocares. Como sabéis, el tema de los provocares lo han ido muchas veces cambiando, han ido quitando esbirros que tenían interacciones con provocares, han ido metiendo esbirros que dan provocar nuevos o tienen interacciones con provocares. Pero sí que es cierto que no se suele jugar mucho el tema de los provocares a día de hoy. Y pensar que también, estando el maldito lero es que se va queriendo los provocares, como nada. Pues bueno, habrá que ir viendo cómo, qué tal funciona esto. Pensad que, javaespines provocares tenemos el dúo dinámico. Igualmente podemos darle nosotros provocar a los esbirros que queramos, pero habría que ver este esbirro siendo un javaespin de nivel 3, si realmente le vas a sacar provecho, si a lo mejor no es un esbirro para ir full javaespines y es para ir a full provocares, habrá que ir probándolo, ¿vale? Pero bueno, es un esbirro de nivel 3 y ya es un 4-4, o sea que en principio tampoco es que de estadísticas no está nada mal. A mí me parece que es un esbirro bastante jugable. Bien, nuevo esbirro neutral, el discípulo ignoto. Esbirro de nivel 4, es un 6-4 que dice, el grito de batalla transforma a un esbirro en uno de un nivel de taberna superior. Este esbirro con Bran, ya os digo yo que funciona porque lo he probado a propósito para ver si me subía dos veces de nivel y sí que lo sube, ¿vale? Por lo cual puede ser un esbirro que ya tú directamente jugando con Bran, imaginar que veáis el héroe de Bran, ¿vale? Conseguís Bran, os vais a nivel 3 y os empezáis a llevar esto y vais llevando os esbirros de nivel 5 to' loco. Que os sacáis el esbirro de oro, pum, lo seguís jugando y te van a ir dando esbirros de nivel 6. Me parece un esbirro bastante, bastante chulo. El tema de transformar esbirros y que sean esbirros de niveles superiores y demás con un grito de batalla. Llevando un Bran puede ser muy loco. Que también puede ser que sea un esbirro, imaginar que tenéis un esbirro, yo que sé, de nivel 5 que no sirva para nada y vais a venderlo. Pues te pillas esto e intentas jugártela a ver si te saca algo de nivel 6 que te vale. Vale, es un esbirro que yo creo que también puede ser, tiene bastante potencial. Para mi gusto tiene bastante potencial. Después tenemos el vigilante nato piedra, esbirro de nivel 4 neutral. Es un 2-6, dice grito de batalla, odorga un esbirro, 6 de salud y provocar. En doradito serían igualmente provocar y más 12 de salud. Puede ser que muchas veces estés buscando, o directamente que te sirva el darle provocar a un esbirro. Imaginar que llevas un provocar a 300-300 y sabes que el otro lleva un neroic y empiezas a buscar esbirros que den provocar al resto de esbirros más flojos tuyos de tu mesa. Para que no te caigan ahí, pues ya tenemos otro esbirro que da provocar. Pero bueno, también te puede valer muy bien con el demonio de nivel 2 que te va traspasando la salud. A mi este esbirro tampoco me parece malo. A lo mejor le hubiese puesto nivel 3, a lo mejor le hubiese bajado las estadísticas a un 2-4 o algo así. Pero bueno, nivel 4 creo que también está bastante bien. Bola de esbirros. Se han cargado, os voy a adelantar que se han cargado de la amalgama. En la amalgama de nivel 3 se han cargado ya. Ya han metido este, que sería como una especie de amalgama. Es una amalgama porque son esbirros de todas las clases. De nivel 4. Es un 5-5 y dice, cuando vendes este esbirro otorga sus estadísticas a un esbirro amistoso aleatorio. Hay gente que me ha preguntado, pero también las estadísticas también, o sea, los efectos también se pasarían. No lo he podido probar, pero en principio no. Los efectos que contenga, por ejemplo, escudo y veneno, creo que en principio no los tiene que pasar. Aquí dice que son sus estadísticas. Por lo cual, pero es muy fácil, con brani y demás, y muchísimos más esbirros, el poder bufar esto muchísimo. Y cuando te interese, cuando ya tengas una mesa así que casual, mira, pues esta mesa me mola, ya no la voy a tocar mucho más. Vendes esto y aleatoriamente uno de los esbirros de tu mesa se va a ciclar y va a coger esas estadísticas. Por lo cual, que se han encargado la amalgama, se puede decir que han metido una amalgama mejorada. No está, ya depende de cómo tú quieras sacar el provecho, si con las estadísticas o simplemente te lo queda, le das veneno y lo mantiene. También he metido un esbirro que, si al igual que os he dicho, que el espía paciente me parece muy interesante, la señorita Melena Blanca ha venido aquí para joder los combos. Dice, Melena Blanca, esbirro de nivel de taberna 5, es un 8-5, comienzo del combate otorga provocar a los esbirros de frente y reciben el doble de daño. Un guapísimo, ¿vale? Y bueno, en normal sería el doble, en dorado sería el triple. Por lo cual, ya ahora va a ser muy fácil, muy fácil. Tienes que saber, imaginaos, te enfrentas a un varón, ¿vale? Tú ya sabes que el varón lo va a poner en la esquina derecha, ¿vale? Para que sea el último en aguantar. Pues tú te pones tu melena blanca en tu esquina derecha y ya su varón va a tener provocar. Por lo cual, esta va a ser la señorita que va a ir muy posiblemente, va a ser el counter perfecto para romper los combos del varón. Me parece algo muy, que yo creo que a nadie se le hubiese, a alguien se le hubiese ocurrido este efecto. El que tú pones este esbirro y el esbirro de enfrente se hace, o sea, tiene provocar. También os digo, no sé qué tal funciona esto. Si, imaginaos que tú tienes 6 esbirros y él tiene 5, no sé en ese caso a cuál le metería el efecto este, pero bueno, sería cuestión de ir probándolo. Pero me parece un esbirro muy, 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 muy interesante. Después has metido también a Vanessa Van Cleef, esbirro pirata de nivel 5. Es un 3-7, dice, cada vez que este esbirro ataca otorga 2-1 a tus piratas de forma permanente. Si os acordáis, la gente que lleva tiempo aquí en Battlegrounds, había un pirata que tenía viento furioso, que cada vez que pegaba te iba ciclando los piratas, pero sí que es cierto que no se quedaban con las estadísticas. Posiblemente este esbirro sea uno muy bueno para intentar darle de alguna forma viento furioso, lo que sé, con alaguiro o alguna cosa, intentar sacarle provecho al ciclamiento. Pensad que normal es 2-1 y en dos grados serían 4-2. Por lo cual puede ser que sea un esbirro bastante decente para jugar con piratas. Y después has metido el fuerte ambulante, esbirro de nivel 6. Es un 4-6, dice, al final de tu turno otorga 4-4 a 4 esbirros amistosos con Provocar. Por eso os he comentado que han metido bastantes esbirros enfocándose en los Provocars. Puede ser que esto funcione, es un esbirro de nivel 6, en principio debe ser bastante bueno. Pero a día de hoy ya os digo, el tema de los Provocars habrá que ir probando con lo que ya tenemos y lo que han metido nuevo, a ver si se puede hacer algún tipo de mesa fuerte o algún tipo de combinación poderosa. Pero yo de momento el tema de los Provocars ya sabéis que está un poco... Que sí que es verdad que hay bastantes Provocars, bastante interesantes, si se me... Pero bueno, habrá que ir viendo a ver cómo evoluciona esto. Yo a lo mejor este esbirro lo hubiese puesto en nivel 5 y lo hubiese bajado, yo que sé, que hubiese dado 4 más 4 a 2 esbirros. Es que al final tener 4 Provocars en mesa se me hace un poco raro, pero bueno. Y después, ¿qué más han hecho? Abstracciones de esbirros, el profeta del jabalí, que como ya sabéis es el esbirro neutral que tiene interacciones con los javaspines de nivel 2. Antes era un 3-3, ahora es un 2-3 con Provocars. Vale, él sigue dando la gema de sangre, lo que le han hecho es bajarle un punto de ataque y le han dado Provocars. Y la Tarekosa, dice, antes conserva permanentemente los encantamientos del combate, ahora es nuevo, conserva permanentemente los encantamientos del combate, hace lo mismo. Pero si nos vamos aquí abajo, dice, comentario de los desarrolladores, Tarekosa seguirá funcionando como hasta ahora. Este cambio está pensado para evitar que Tarekosa conserve encantamientos negativos, como el de la interrogadora Malena Blanca, que se ha añadido en este parche. Esto básicamente, le han cambiado la info de la Tarekosa, básicamente para decirnos que esta no le va a aplicar el escudo divino permanentemente a la Tarekosa, se lo puede aplicar ese turno, pero el siguiente turno esto va a seguir siendo un esbirro sin provocar, ¿vale? Y también que han hecho, se han cargado el engendro de Enzod. El engendro de Enzod es el esbirro de nivel 2, que te iba ciclando el resto de mesa cuando moría, con el que tenía el último aliento. Parte de gemas es el esbirro Javaspin, que te iba dando, por cada escudo divino que fuese perdiendo, te iba dando una gema. El explorador del arrecife, que ahora mismo no me acuerdo muy bien, y eso que antes lo he buscado y he dicho, anda, sí, el explorador del arrecife es este, pues no me acuerdo ahora mismo con él. El amalgama de pesadillas, que es el que os he dicho antes, que se lo han cargado y lo han cambiado por el esbirro de nivel 4. Saca de ahora ruidosa, que es la pirata de nivel 6, que te iba dando cada dos turnos esbirros, te iba dando los esbirros con los dorados y demás. Y Eirel, Eirel es el esbirro de nivel 2, que te iba ciclando el resto de esbirros de cada tipo. Esos se han ido fuera, chicos, eso, lo siento mucho, pero se han ido. Y la taza de la sala de las fieras ha regresado al repertorio del esbirro, la tacita ha vuelto. Y también, ya para acabar, esto es lo que han metido importante, ¿vale? Cambio de... Cambio de... Bueno, este en principio, tal y cosa, es lo mismo, ¿vale? Cambiar el profeta de jabalí, nuevos esbirros, que yo creo que están bastante bien los esbirros que han metido. El tema de nuevas misiones y el tema de nuevos héroes, o sea que realmente sí que han metido bastante... Bueno, y cambio de poder, pero sí que es un parche bastante interesante. ¿Qué más han hecho para Battlegrounds? No me voy a enrogar mucho con esto o lo voy a resumir directamente. Han metido una nueva forma de intentar sacar el dinero. Bueno, bueno, esto básicamente es, tú pagas, aquí en España está 9,99. La gente que no haya pagado, vais a tener un golpe gratuito. ¿Qué es lo de los golpes gratuitos? Básicamente, probarlo. Os van a dar, si no habéis pagado, chicos, os van a tocar. Una de estas cosas aleatoriamente os la van a dar. Bueno, skin, cosméticos, este está bastante chulo, pero bueno. Y emotes. Lo han disfrazado así como un evento, pero realmente es un cosmético. Un cosmético de pago que conforme vayas ganando partidas te van a ir desbloqueando esto, ¿vale? Directamente. Yo os lo tengo dicho. Quien tenga dinero y le guste estas cosas, que se lo compre. Quien no tenga dinero y lo quiera tener, pues nos aguantamos, ¿vale? Nos aguantamos porque, bueno, los cosméticos es realmente también lo que creo que aguanta un poco el juego también. Habrá gente que tenga dinero y quiera gastárselo en skins y demás. Pues gracias a ellos posiblemente los free to play sigamos jugando este juego. Así que nada, este es el nuevo parche. Razor está bastante contento. Las cositas que han metido, ya os dije, deben de meter algún nuevo héroe, deben de meter 100% nuevas misiones. Y han metido nuevos birros, por lo cual estoy feliz, ¿vale? Estoy feliz, pero con el matiz de que pienso de que esto lo tenían que haber metido antes. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que nada, como siempre, siempre en este tipo de vídeos que hablo de noticias de Gerson y demás, siempre estoy abierto a que me escribáis en los comentarios qué os aparece. Si os esto parece guay. Yo creo que el juego en principio tiene que ponerse las pilas, porque le están saliendo bastantes competidores, bueno, bastante, le están saliendo competidores o un competidor o varios competidores bastante fuertes. Entonces, la competencia, yo siempre lo he dicho, la competencia es muy buena. O sea, que hayan juegos nuevos como Snap hacen que Hearthstone diga... No es que diga, si ve que hay gente que se larga del juego, diga, coño. O nos metemos las prisas y metemos cosas nuevas, buenas, interesantes y algunas gratuitas o se nos va a ir la gente. Por lo cual, bueno, habrá que ir viendo a ver qué tal evoluciona, sigue evolucionando el juego. Pero así a primer vistazo, la nota del parse que han metido y la nueva expansión que van a meter en Hearthstone tiene pinta de ser bastante buena. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que ya sabéis que este tipo de vídeo, como siempre os comento, me encanta ver los comentarios que me dejáis en plan, pues mira, esto me parece guay, esto no me parece tan guay, esto yo lo hubiese cambiado, esto no lo veo bien y demás y vamos debatiendo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal si estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone. ¡Hasta luego! ¡Gracias!